Ternán, presentate, contámonos cómo arrancó tu aventura, cuántos años tenés y empezá a hablarnos de tu historia. Bueno, somos la familia SAP, somos una familia muy soñadora. Salimos con un auto del año 28 para ir hasta Alaska, pero no pudimos parar de viajar cuando llegamos a Alaska y seguimos viajes y terminamos, gracias a Dios, recorriendo a todo el mundo. En el viaje nacieron cuatro hijos maravillosos, así que es un ritmo de dos sueños, el de viajar y el de formar una familia. Y bueno, ahora estamos recién llegados y estamos en la fe del libro hasta el 18 de mayo y queremos el año que viene si Dios quiere ir en veneno, así que hay que vender libros. Contanos qué se siente esta aventura en lo personal, en qué te enriqueció, qué lograste, qué encontraste. Nada que ver en el que salió y el que volvió, nos cambió mucho. Y te digo que tenés una riqueza dentro, que es un sueño cumplido, que no te la quita nadie. Y esta me la llevo, esta riqueza, ¿no? Y te puedo asegurar que es muy lindo saber que vivimos en el mundo más lindo del universo y que lo más lindo que hizo Dios en este universo es el hombre. La humanidad que hemos vivido y experimentado fue maravillosa. No es que somos unos seres increíbles que dimos la vuelta al mundo, sino que fue gracias a la increíble cantidad de gente maravillosa que conocimos en el mundo que dimos la vuelta. ¿Cómo se portó la máquina? Presentámonosla. Un crash and pace del año 28, original, motor original. No me tenían fe cuando salimos de viaje, ni siquiera invitó a mi familia, a mis parientes que me habían despedido, venís que no vinieron. Y te puedo asegurar que fue la mejor, mejor opción, porque era un abre puerta. A donde iba la gente se enraía, la gente me saludaba. Andá con un Toyota 4x4 que te vayan saludando. Y con este auto se lo arregla cualquiera, un mecánico en la India, un mecánico en África. Es básico. Está hecho para caminos de cualquier tipo, de barro, de piedra. Y mirálo, 22 años después todavía está entero. Me falta muy poquito para cumplir 100 años, sí. ¿Dormían en el techo? Arriba del techo van los chicos, 4 niños, papá y mamá, los asientos se reclinan, van abajo. Haciendo más niños. ¿Y cuál fue la mayor necesidad que tuviste durante todo este viaje? ¿En cuál momento dijiste, hasta acá llegué? No, al contrario. El viaje se terminó porque terminamos de la vuelta, pero era para seguir, ¿no? No era que quería volver. Ir puesto, me encanta estar en familia, con mis amigos, en Argentina, pero también quiero seguir viajando. ¿Qué nueva cultura descubriste? La cultura de... descubrí la cultura que me metí en cada casa de familia. Estuvimos el 99% de las noches en casa de familia. Con sus culturas, con sus costumbres, con sus comidas hechas en casa. Y aprender mil cosas que vas adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te dice gracias, en vez de nada decir a la orden, siempre estás a la orden. En Venezuela entrar a la casa y gritar, bendición, o al irte de tu casa, bendición, y que Dios te cuide, te dice la gente, ¿no? Y así vas un montón de cosas. ¿Y tus hijos nacieron durante el viaje? Nacieron viajando, nacieron dentro de los sueños, así que... Hablame de ellos. Cuatro niños, nacieron uno en Carolina Norte, uno en Estados Unidos, Carolina Norte, otro en Canadá, la isla Vancouver, otro en Sydney, Australia, y uno en Capilla del Señor de Argentina, así que uno me salió bien. Muy bien. Y ellos, bueno, gracias a Dios nacieron dentro de los sueños, así que saben lo que es cumplir un sueño. Fueron parte. Ojalá que se animen a ir por sus sueños. Hablame de tu esposa a la par contigo en toda esta aventura, porque si no es imposible de hacerla. No solamente imposible de hacerla, sino que sin ellos no se hubiera hecho. Candelaria es increíble. Imagínate ser mamá, copilota, ser maestra, ser embajadora, ser pintora, ser escritora, ser vendedora, no sé, millones de cosas a la vez. ¿Pilota, no? ¿No manejó? Varias veces, pero la mayoría yo, porque cuando yo manejaba, ella daba clase, así que aprovechaba la clase. Bueno, y tu historia está plasmada en libros. Sí, tenemos cuatro libros maravillosos. Contando un poquito. Mirá lo que hicimos, mirá lo que podés hacer con tu sueño. Si nosotros lo pudimos hacer, realmente todos lo pueden hacer. ¿De qué hablan cada uno de los cuatro capítulos? De América, toda América, desde Argentina hasta Alaska. Bajamos en la Amazonas, fuimos a montones de villas del Caribe. Contribuimos en Acaragua, por ejemplo. Este es de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea. Le dimos la vuelta entera a Australia. Este es parte de Asia. Viene de Filipinas, viene de Indonesia, viene de Malasia, de Laos, de Cambodia. Y acá viene ya China, India, Tibet, Nepal. El próximo es... Muy bien, muy bien. Y bueno, y el próximo, ya que hablamos del próximo, ¿qué próximos sueños tenés? Y bueno, ya que le dimos la vuelta por la tierra, vamos a dar la vuelta por el agua, ¿no? ¡Apa! ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo es el proyecto? Y hay que vender libros porque fue un proponero. A ver, ¿qué mensaje le dejarías a los aventureros? Tomáte la vida en serio. La posibilidad de vivir en un planeta más lindo del mundo y un solo ticket. De una vez. ¿Qué estás haciendo? Gracias, gracias por la entrevista y lo mejor del mundo.